Un helicóptero chino transfirió a los 52 pasajeros a bordo de un buque ruso varado en el hielo a un barco de rescate australiano el jueves 2 de enero, 10 días después de que el Academics Kolaski se quedó atrapado en el hielo marino de la Antártida. Los pasajeros, así como el equipaje, instrumentos científicos y equipos, fueron trasladados hacia hielo seguro cerca de la Aurora Australis. Ya que ahora es invierno en la Antártida, la noche es tan brillante como el día, por lo que el rescate de los pasajeros se ha podido realizar sin parar. Cada vuelo dura 45 minutos con 12 pasajeros a bordo, por lo que en total se necesitan cinco o seis horas para completar el rescate. El MB Academics Kolaski, construido en Finlandia en 1982, llevaba a bordo a un equipo de científicos para realizar experimentos cuando envió una llamada de socorro el día de Navidad después de quedar atrapado en el pesado hielo en el mar Antártico. El buque tiene previsto regresar a Nueva Zelanda en enero de 2014. Corresponsales de Xinhua reportan desde Beijing, China.